bienvenido a mi canal de nuevo el borde mi rapito rapito buenos días buenas tardes o buenas noches que no sé de qué país ciudad varía por lo más también así que bien un saludo a todos mis seguidores especialmente a la cafetería café teque en ponce puerto rico al famoso chef javier castro visite aunque la comida está exquisito espectacular frente a la escuela doctor pil allá en ponce así que mi gente rapidito repito de que se trata hoy fácil y sencillo camarones en leche de coco o puede ser la mentira como usted prefiera pero yo lo voy a hacer en leche de coco como es el procedimiento un vídeo cortito rapidito rápido que esto va a estar exquisito espectacular a mi estilo así que mi gente vamos al proceso que la vida es una hay que disfrutarla ya los veo bueno mi gente ya me la ven mi mano por 20 segundos mira lo que vamos a necesitar son vegetales verdad zanahoria apio cebolla un poquito de ajo verdad en polvo o en ya machacada así que gente vamos al otro proceso que es echarle ya yo lo tengo salteado verdad lo quise hacer más rapidito el vídeo vamos con los camarones entonces mira la leche de almendra mira porque la leche de coco pues no la tengo en este momento vamos a saltear verdad eso es un salteado mi gente ahora sí vamos a echar los camarones mira los camarones la con precaución verdad mi gente lo ponemos en fuego bajito yo diría que un 4 más o menos 4 y medio entonces le echamos pimienta verdad a gusto entonces echamos sal a gusto verdad a mi estilo entonces vamos a esperar que se cocine se dure un poquito después le echamos la leche esto es como una libre más o menos de camarones libre y media extra yumbo de la entonces mi gente mire uno lo va moviendo para que se vayan haciendo la entonces vamos a que se haga y después le echamos la leche de almendra o de su preferencia si usted desea leche de coco pero en este caso yo le he hecho leche de almendra porque no encontré rapidito la leche de coco sé que estaba por ahí pero no lo encontré así que me disculpan si lo mencioné en el vídeo pero si un vídeo cortito rapidito lo manejamos de nuevo ahora vamos a manejarlo de nuevo para que se vaya cocinando esto va a estar a mi estilo no el de ustedes mi gente y vamos a echarle ahora mira ya están cogiendo colorcito ya están cogiendo colorcito mi gente entonces ya están cogiendo color le echamos la leche mira de almendra o de su preferencia leche de coco también le puse un poco de mantequilla hola una cucharadita y vamos a esperar que se haga como una salsa verdad entonces vamos a dejar que se cocine se va a por un poco y le presentamos ya el plato final cuando ya estén cocinados recuerden que me encanta esta marca es muy buena y se las recomiendo hay que la de ser de almendra pero vamos allá otra vez mira cómo está quedando vamos a esperar que se evaporice un poco se convierta como en una crema una salsita verdad y ya regresamos si tú no te has suscrito a mi canal suscríbase en del enlace comparta te invito a que de sus comentarios si les gustó el vídeo o no les gustó el vídeo así que mi gente gracias por su apoyo gracias por seguirme gracias por ver mi vídeo así que mente esto ha quedado exquisito espectacular a mi estilo no de ustedes hay muchas versiones por ahí este vídeo es bastante cortito ya para no hacerlo tan largo y así que mi gente fue en vivo y a todo color y seguimos ya regresamos mira mi gente ya estaba viviendo vamos a dejar que se consuma bastante verdad mira qué hermosura mira esto huele exquisito espectacular a mi estilo no de ustedes de verdad recuerden que usted puede modificar la receta como usted desee vuelvo y repito libra libre y media de camarones extra yumbo ajo en polvo o media cucharadita o cucharas de ajo ya molido cebolla picadita también leche celeris verdad un poquito de celeris ustedes pueden echar pimientos otros vegetales lo que usted desee lo importante es que se sofría con un poco de mantequilla verdad un poco de leche de leche de coco que usted puede ser una lata y si no la tiene pues hagan como yo que utilice leche de almendra así que mi gente mira seguimos esto en vivo y a todo color ya regresamos ahora no eso está quedando demasiado demasiado por encima de exquisito espectacular a mi estilo que la vida es una y hay que disfrutarla mi gente y así quedó mi plato de hoy verdad con los camarones en leche de almendra con sus vegetales mira esto lo vamos a probar ahora a ver cómo quedó mi gente ya regresamos este resultado final ahora sí ya regresamos entonces vamos a probarlo hola con su permiso que esto con su permiso mira con su comienzo esto ha quedado exquisito espectacular a mi estilo mi gente vamos vamos otro otro más otro más y tres esto es nada más que hay que decir con una copita de vino con una champán ustedes lo mezclamos con la y sabe para tragar aire beber además le veggie grazie poned el vídeo subir a ser denle like compartir te invito a que dejes sus comentarios si le gustó el vídeo o no le gustó el vídeo así que hasta el próximo vídeo que la vida es una y hay que disfrutarla esta fe mi versión no la de ustedes recuerden que usted puede modificar la receta como ustedes se o prefieran hasta el próximo vídeo